GALILEA Capturarla afectará gravemente la moral de los enemigos cristianos de Saladino Pregunté a Saladino qué hacíamos tan lejos de la civilización y el agua Dijo, daremos muerte roja al enemigo de ojos azules El enorme ejército de cruzados se ha detenido para defenderse bajo dos montes llamados los Cuernos de Hattin En ellos sólo hay una fuente de agua controlada por Saladino De noche, los sarracenos cabalgan y tiran enormes cantidades de agua ante los ojos de los europeos Que enloquecen de ser Es una crueldad digna de un cruzado Los asesinos europeos morirán en este desierto C Increíble Cifra ¡Suscríbete al canal! 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 Un campamento sarraceno, señor reinado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ...BENAAA-TUN ¡NAMM! ¡HASN! ¡SACAFAR! ¡NAMM! ¡HUJOOM! ¡SACAFAR! ¡HUJOOM! ¡HUJOOM! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aponad! ¡Banada! ¡Amón! 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 ¡Banada! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.